Hola, soy Kimberly Kamey, pasante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mariano Galvez, haciendo prácticas en la oficina de la Coordinación Residente de ONU Guatemala. Para comenzar el programa de hoy con la ONU de este día, quiero mencionarles las fechas especiales que se aproximan. 9 de octubre, Día Mundial del Correo. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de Desastres. 14 de octubre, Día Mundial de las Aves Migratorias. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Queremos recordarles que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales bajo el nombre de ONU Guatemala. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Los invitamos cordialmente a visitarnos y seguirnos en estas plataformas para mantenerse informados y conectados con nuestro trabajo. También pueden ir a nuestro sitio web interagencial que es guatemala.un.org. Lo repito, guatemala.un.org. O llamarnos al teléfono 2384-3173. A continuación, iremos al siguiente material sobre las fechas especiales mencionadas. Adelante. La prevención del suicidio ocupa un lugar prioritario para la Organización Mundial de la Salud. Este año, el Día Mundial de la Salud, el 10 de octubre, se centrará en la prevención del suicidio y por eso recibimos con agrado la oportunidad de dar a conocer este gravísimo problema del suicidio a nivel mundial frecuentemente desatendido. Cada 40 segundos alguien se suicida. Esto significa que cada año se pierden 800.000 vidas por esta causa. Y cada pérdida es una tragedia indescriptible, tanto para la persona que pierde la vida como para los amigos, familiares, colegas y comunidades que están en duelo o que quedan atrás y que frecuentemente no reciben la asistencia que necesitan. La juventud representa el futuro y pese a ello, el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años. Se deben intensificar los esfuerzos para que los jóvenes dispongan de los mecanismos de adaptación necesarios para enfrentarse a los retos que se les presentan, ya sea en la escuela, en la universidad o el lugar de trabajo. También debemos velar porque tengan acceso al apoyo que necesitan en el momento adecuado, cuando lo necesitan. El suicidio puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Contrariamente a la creencia popular, el suicidio no es sólo un problema de los países de ingresos altos. De hecho, casi el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, donde escasean los recursos para detectar y apoyar a las personas que necesitan ayuda. Es imperativo entonces fortalecer la salud mental y los sistemas de atención. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Afortunadamente, los suicidios se pueden prevenir. Conocemos las estrategias que funcionan y las que no funcionan. Sensibilizar a la población en ocasiones como el Día Mundial de la Salud Mental nos ofrece la oportunidad de acabar con la estigmatización para que más personas se sientan en condiciones de pedir ayuda. Las cuatro intervenciones esenciales para ayudar a prevenir el suicidio son restringir el acceso a los medios de suicidio, alentar a los medios de comunicación a presentar relatos esperanzadores y a no utilizar lenguaje sensacionalista cuando informan sobre el suicidio. Promover programas orientados a que los jóvenes en las escuelas adquieran aptitudes para enfrentarse a la vida. Y por último, identificar el riesgo de suicidio lo antes posible para ofrecer apoyo oportuno. En la Organización Mundial de la Salud apoyamos a los gobiernos a utilizar su posición única para poner en marcha una respuesta nacional de prevención del suicidio. Sin embargo, todos tenemos un papel que jugar. En el Día Mundial de la Salud Mental los invito a todos y cada uno de ustedes, que sean amigos, pareja, familiares, colegas, profesores, periodistas, que trabajen o no en los servicios de salud, que intervengan o no en los primeros auxilios, a todos a que se informen sobre la prevención del suicidio y tiendan la mano a las personas que necesitan ayuda. Todos juntos podemos salvar vidas. Gracias. 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 La agua fluye dentro de nosotros y es la fuerza motriz que une a toda la naturaleza. El agua es alimento, prosperidad, energía, vida. Sin embargo, demasiadas personas se quedan sin ella, mientras que otras la dan por sentado. Cuida del agua. Cultiva un futuro sostenible. El agua es vida. El agua nutre. Bienvenidos nuevamente. Esto estoy con la ONU. Una de las fechas que llamó mi atención fue el Día Mundial de la Salud Mental. Conmemorado el 10 de octubre, se presenta este año con un enfoque especial en la prevención del suicidio. Una problemática que afecta a nivel global y cobra la vida de aproximadamente 800 mil personas cada año, con numerosos intentos de suicidio adicionales. Este fenómeno, lejos de ser un asunto aislado, tiene un impacto duradero en familias, comunidades y países enteros. Es alarmante observar que el suicidio no distingue edades y se posiciona como la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Es un esfuerzo para abordar esta seria preocupación de salud pública. Se han organizado campañas de sensibilización en torno al Día Mundial de la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. Estas campañas tienen como objetivo destacar la gravedad del problema a nivel mundial y resaltar las acciones que cada uno de nosotros puede emprender para prevenir el suicidio. Bajo el lema 40 segundos para actuar, se nos insta a tomar conciencia de la magnitud del suicidio como un problema global, informar sobre las medidas preventivas y desafiar el estigma que rodea el suicidio y demostrar a quienes atraviesan momentos difíciles, que no están solos en su lucha. Esta campaña busca involucrar a individuos y comunidades de diversas formas, ya sea manteniendo conversaciones con personas cercanas, enviando mensajes de esperanza a quienes necesitan apoyo o participando en actividades públicas de concienciación. Además, se alienta a los profesionales de diferentes sectores como los medios de comunicación, el entretenimiento, el mundo empresarial y la política a utilizar su influencia para abordar este tema importante. Se trata de crear un ambiente de comprensión, apoyo y acción para prevenir el suicidio y promover la salud mental en todas partes. Es por todo esto que el Día Mundial de la Salud Mental en 2023 se centra en la prevención del suicidio, una preocupación crítica para la salud pública global. A través de la campaña 40 segundos para actuar, se busca generar conciencia, fomentar la prevención y brindar apoyos a quienes nos necesitan. Cada uno de nosotros puede desempeñar un papel vital en esta causa, ya sea a nivel individual o a través de su influencia en la sociedad, para combatir el estigma, informar y, como última instancia, salvar vidas. La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida y un llamado a la acción para hacer del mundo un lugar más seguro y compasivo para todos. Bueno, ahora vamos con el siguiente mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Regresamos en breve. En el mundo, cerca de 1 millió de personas vivieron con un enfermedad mental. Cada 40 segundos, alguien muere de suicidio. Y la depresión es ahora reconocida como una causa principal de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. Todo esto fue hecho hasta que el COVID-19. Ahora vemos las consecuencias de la pandemia en la salud mental, y esto es solo el principio. Muchos grupos, incluidos adultos, mujeres, niños y personas con condición mental mental, están en riesgo de riesgo de considerar una enfermedad medial y largo de la enfermedad si no se pierdan. La enfermedad mental es central para alcanzar la recuperación universal. Es merece nuestro compromiso. Muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental. En los países altos y en los países, más de 75% de las personas con condición mental, no recibieron tratamiento. Y, en general, los gobiernos gastaron, en general, menos de 2% de sus budgetes de salud mental. Esto no puede seguir. No podemos ignorar la necesidad de una gran escala de inversión en la salud mental. Debemos actuar juntos, ahora, para hacer un cuidado de salud mental mental para todos los necesarios, para permitirnos recuperar más rápido de la crisis de la COVID-19. ¿Qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla? Es probable que no lo creas, pero tu salud mental es tan importante para tu bienestar como tu salud física. Nuestra salud mental es un proceso personal y colectivo que tiene que ver entre muchas cosas con la forma en cómo vivimos, nos alimentamos, sentimos, descansamos y nos relacionamos con nuestro círculo más cercano, nuestra comunidad y la sociedad en general. Una buena salud mental facilita nuestra autorrealización, sentirnos bien, felices y poder enfrentarnos a los retos de la vida con confianza, autonomía y optimismo. Por eso, poner en práctica acciones sencillas como alimentarnos saludablemente, compartir tiempo con amigos y familia, conversar sobre nuestros problemas, hacer actividades que nos relajen, descansar lo suficiente y evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas, nos ayudan a mantener nuestra mente sana y, por consiguiente, tener una vida mejor. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su salud mental, pero también podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor, brindándoles apoyo y empatía. Por eso, hablemos más sobre salud mental. Cuidémonos, apoyémonos y busquemos ayuda profesional cuando la necesitemos. Recuerda, la salud mental también es salud. Este es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Mi nombre es Renata Samuels. Soy de Belize y soy un advogado para la salud mental para niños y jóvenes. Estigma y discriminación son muy reales para todos, creo, que tiene un problema mental. Para mí, personalmente, cuando yo primero admitía que tenía depresión, la primera cosa que los decían fue, «¿What you're supposed to be a youth advocate? You're supposed to be always happy. You have things going. You always look like you're enjoying yourself. You don't have depression. The hardest thing I had to overcome was the idea of not being able to sometimes control my thoughts and how I really feel. Like, I want to feel positive. I want to have an interest in things that really interest me. And then I realized how it's a real struggle and a fight. Self-care, I believe, is an effective coping mechanism to get through a day. For me, baking or cooking calms my mind. But you have to look at what works for you. And so I encourage all young people to take that time, that step, to sit down and decide, what do I need to do to get peace? What do I enjoy doing? For me, personally, it's very important to start off my day on a positive note. I use that one time to be my calm, to be my peace, to make sure I start off with a good positive step. I think coronavirus, COVID-19 hit everyone with just like a big smack in their face. No one was ready. I had to try to do video calls. I had to try to do messages. But it's that constant communication. Because we're virtual. We have technology. So it's not that hard to communicate with people. It's just being consistent, because people need consistency. People need encouragement and support. We keep forgetting how important it is to just listen to the problems of people. Sometimes people just really need to tell you everything that's going on, and you just listen right there. And that's one of the main things I try to do. It's worth investing in mental health services because your people are the foundation. People make up the society. Having teachers, parents, stakeholders, policymakers all understand what mental health is, and not just hearing about it, but really learning about it, is really going to help provide the proper support. So if you invest in your people, you can have a productive society. The depression is the main cause of discapacity. In the most serious cases, depression can lead to suicide. En situaciones de emergencia humanitaria, una de cada cinco personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial un billón de dólares al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication. Which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are. The black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets if you take the right steps, talk to the right people black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humor the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. The only shame is missing out on the UNO, thank you for your report on the social media. Siguiendo con el tema de hoy, es importante destacar que el suicidio es un problema que afecta a las personas de todas las edades y en todos los países del mundo. Además de las víctimas mortales, hay un gran número de personas que intentan suicidarse o experimentan pensamientos suicidas. Estos desafíos de salud mental tienen un costo humano y económico significativo, ya que impactan en la calidad de vida de las personas y representan una carga para los sistemas de atención médica y las comunidades en general. La prevención del suicidio implica no solo abordar las crisis inmediatas, sino también promover la salud mental en general, ofrecer apoyo emocional y asegurar que haya recursos y servicios accesibles para quienes necesitan ayuda. Es esencial que la sociedad en su conjunto se involucre en esta lucha para reducir el impacto del suicidio y brindar esperanza a quienes enfrentan desafíos de salud mental. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a mantenerse conectados por las diferentes plataformas de internet, comenzando con nuestro sitio web guatemala.un.org y redes sociales como ONU Guatemala y por el teléfono 2384-3173. Esperamos contar con su audiencia la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias!